Primero quisiera aclarar, o bueno, en todo caso, si querés aclararlo vos como prefieras, que son tecnicismos que tienen que ver con las armas que vamos a usar, y que ya estaría bueno que se sepan de antemano, a manera introductoria, como por ejemplo que es la, o técnicamente sería la CLU, o le dicen el CLU. Claro. En realidad es la, porque es femenino. Pero bueno, algunos dicen el sí también, es verdad. La credencial de legítimo usuario, que sería lo que habilita que uno pueda disponer de un arma de fuego de manera legal. Está bueno, si querés, comentá entonces a la gente qué se necesita para tener esa credencial. ¿Para tramitar la credencial? Sí. Mirá, a ver, los requisitos de cómo tramitarla están muy bien explicados, no muy bien explicados, están explicados en el Decreto 395.75, que es el que regula la Ley Nacional de Armas. La verdad que no me acuerdo de memoria de los artículos, pero básicamente lo que vos tenés que hacer es ir a un polígono habilitado, donde está a hacer un examen psicofísico. Bueno, ahora creo, en la actualidad, que eso está centralizado y tercerizado en una empresa concreta. Pero básicamente... Si vos entras, yo lo sé esto en realidad porque tramité la CLU hace un mes. Ahora, dentro de poco, tengo que comunicarme para que me digan si ya lo tienen. Pero sí, vos si entrás al MAC, lo que era RENAR, ahora es al MAC, tenés como un listado de los médicos y psiquiatras habilitados también. Así que también podés ir a consultarlo. Exactamente. Entonces, lo que te hacen es un examen psicofísico, un médico y un psicólogo-psiquiatra que te establece que no sos peligroso con armas. Después vas a una pedana de tiro, donde vas a ser que se han vendido una idea de manejo de armas. Y una vez que está eso aprobado, requiere un trámite negativo para que te entreguen la credencial del legítimo suelo, que es la que te autoriza, es como el registro, es la que te autoriza a tener armas. Si no recuerdo mal, son hasta 10. Si tenés más de 10, tenés que sacar otra credencial especial, un permiso especial. Si querés más, es como el capítulo de los Simpsons, que le dicen, usted tiene todos estos problemas, así que solo puede tener 5 armas. ¿Quién quiere más de 10? Es como coleccionista. Claro, creo que tenés que habilitarte como coleccionista y te piden algunos requisitos para guardarlas, digamos, en donde tenés que guardarlas y demás. Y después, por cada arma que vos tenés, te dan una credencial roja, que es la credencial de tenencia. Y si tuvieras la aportación, te dan la credencial azul, que es la de la aportación. Claro. También hay que decir que faltarían los antecedentes penales, que es algo que se tramita por internet, sale 300 pesos, llega por mail, tarda una hora, dos horas. Sí, y el medio lícito de vida. Eso. Claro, porque si no, la decís, pero vos de dónde sacás platas. Si no le van a dar un arma a alguien que quizás la está necesitando para algo que no corresponde. Sí, que igual es cuestionable lo del medio lícito de vida, ¿no? Porque si vos no tuvieras medio lícito de vida porque te mantienen tus papás y querés tener un arma, ¿por qué no podrías? Claro. En realidad, bueno, vos fijate ahí cómo ya empiezan los problemas, porque se empieza a subvertir la lógica constitucional. Es como que de alguna forma presumen que si vos no tenés un medio lícito de vida, vos serías un delincuente. Lo cual a priori parecería lógico, pero cuando empiezas a ahondarse, empieza a perder un poco de lógica. Porque vos decís, bueno, puede que no trabajes, que seas millonario. ¿De qué vivís? De nada. De nada. Soy millonario. O lo mantiene mi papá. Y sí, la verdad que habría que ver si estás sano mentalmente en ese caso como para poder tener un arma. Pero suponiendo que lo estés, ¿cuál sería el problema? Estábamos hablando de la tenencia y la aportación. Estaría bueno, uno a veces lo da por sabido, pero hay gente que no sabe cuál es la diferencia. La diferencia. Bueno, a ver, tener un arma es estar en posesión de ese arma en tu domicilio. Portar un arma hay, en realidad hay dos grandes acepciones. La primera es que es transportar, o sea, llevar ese arma de un lado a otro en condiciones inmediatas de uso. Y la otra es llevar el arma en un lugar público o de acceso público en condiciones inmediatas de uso. La realidad es que la jurisprudencia adscribe a la segunda acepción, pero se comporta como si adscribiera la primera. De hecho, la única persona que la definió como la primera es un amigo mío que es juez de la provincia de Neuquén, el cual él lo definió de ese modo. Y es mucho más claro. ¿Por qué? ¿Por qué digo que la jurisprudencia adscribe a la segunda, pero pareciera que adscribiera a la primera? ¿Por qué? Por ahí veía que preguntaban qué pasa cuando vos llevas un arma en tu auto. Bueno, la primera definición es muy clara. Portación es llevar un arma en condiciones, o transportar un arma de un punto a otro en condiciones inmediatas de disparo. No importa... Claro, saco y ya puedo disparar. Claro, pero lo importante es que no importa dónde la lleves. Mientras que la segunda, la segunda acepción, que habla de llevar un arma de un punto a otro en condiciones inmediatas de disparo en un lugar público, ya conlleva que si vos la llevas en tu vehículo, no es portación. Bien, la mayoría de la jurisprudencia te dice eso. Te dice, la tenés que llevar en un lugar público. Ahora, cuando la llevas en tu vehículo, te dicen exportación. Lo cual, hay una contradicción. Entonces, si vos me preguntás a mí, yo te digo, mirá, para mí llevarla en tu vehículo no es portación. ¿Por qué? Porque yo creo que la tenés que llevar en un lugar público. Porque si no sería un poquito ilógico esta cuestión de que si vos la tenés en tu casa, ¿por qué no sería portación si la tenés en tu casa? Si la transportás de un lugar a otro. Pero bueno, es decir, ¿qué pasa si el transporto del piso 1 al piso 4? ¿Hay portación? Y yo te digo que no hay portación. ¿Por qué? Porque vos tenés derecho de exclusión de la línea municipal hacia adentro. Con lo cual, seguirás en tu domicilio. ¿Tu domicilio cuál es? Es Avenida Rivadavia 521 Octavo A. O sea, Avenida Rivadavia 521 es parte de tu domicilio. Con lo cual, no habría portación. Sin embargo, la estoy llevando de un lado a otro, en condiciones inmediatas de disparo. Del octavo al primero. Pero, entonces, en mi opinión, la portación es el lugar público. Ahora, para que quede bien claro, bien claro es, si vos hoy, hoy en Argentina, llevas un arma en condiciones inmediatas de uso dentro de tu auto, te van a imputar la portación ilegal de ese arma, a no ser que estés habilitado a hacerlo. Incluso es más, ¿qué son condiciones inmediatas? Porque yo te digo a vos, si yo llevo una pistola con bala en recámara, ¿está en condiciones inmediatas de uso? Sí. Si la llevo sin bala en recámara... Claro, tengo que tirar para atrás la corredera, tengo que... ¿Y está en condiciones inmediatas de uso? ¿Está en condiciones inmediatas de uso o no? Y no sé. Técnicamente no. Pero no lo digo, ¿por qué no? Paso a la recámara y tiro. Ahora, si llevo el cargador por un lado, y la pistola por el otro, ¿está en condiciones inmediatas de uso? Bueno, ahí la mayoría de las jurisprudentes te dicen no. Te dice, usted, señor, puede transportar el arma con el cargador por un lado y la pistola por el otro. ¿El cargador puede tener municiones adentro? Bueno, ahí vamos. La jurisprudente te dice que sí. Ahora, ¿qué pasa? El decreto del RENAR te dice que no. El decreto del RENAR te dice que vos tenés que llevar el arma en un lugar, la munición en otro y el cargador en otro. E incluso es más. Te dicen, lo posible en vehículos separados. Bueno, con lo cual, hay toda una cuestión bastante compleja en ese sentido. Perdón, que quiero aclarar para quien juegue muchos juegos, no se cargan rápida las municiones en el cargador. Porque hay gente que quizás piensa que como los jueguitos piensan que hace así. No, 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 no. No, 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 por supuesto que no. Gracias. Gracias. Gracias.